Están muy cerca de ellos, eso es lo que asegura la Fuerza Armada colombiana sobre los cuatro niños perdidos en el departamento del Guaviare. Su sustento, una nueva huella que se supone corresponde a una de las menores, un refugio improvisado y restos de frutas mordidas, encontradas el domingo. Este nuevo hallazgo sin duda alguna nos genera una nueva iniciativa, nos genera una nueva emoción, encontrar una huella de una menor de edad, para lo cual en el terreno los soldados colocan una huella de ellos, talla 40, junto a la huella de la menor, para evidenciar y poder tener claro el tamaño de la misma. Y ha arrojado esperanza sobre encontrar a los hermanos de 13, 9, 4 y 1 años, que sobrevivieron a un accidente de avioneta en el que murió su madre el 1 de mayo en plena selva. Las autoridades pudieron recuperar los cuerpos de los tres adultos, pero el paradero y el estado de los niños son todo un misterio desde entonces. Un equipo de 160 militares y 70 indígenas intentan andar con ellos entre los departamentos del Guaviare y Caquetá. Desde el inicio de la búsqueda, los rescatistas han recorrido 1.250 kilómetros, pero ahora la búsqueda se ha reducido a un área de 30 kilómetros. Las hipótesis de que los menores estén con las disidencias de las FARC presentes en la zona o con indígenas no contactados han sido descartadas. No obstante, en la zona hay depredadores como jaguares y serpientes y llueve una media de 16 horas al día.